¡Ostras! Lo de la Real Madrid Televisión es que pasa ya absolutamente todos los límites. Pero qué gente más cínica, pero qué poca vergüenza. Yo creo que es que no conocen la vergüenza, es decir, haciendo vídeos cada jornada sobre el árbitro que les toca. Es que es increíble, increíble. Ahora le toca a Soto Grado que en esta misma liga al Barça ya le ha virlado cuatro puntos, ya le ha virlado cuatro puntos con jugadas polémicas. Acordaros, en campo del Getafe han tenido que reconocer incluso desde el comité técnico de árbitros que se habían equivocado y que arbitraron mal esa jugada y que era penalti a favor del Barça. Luego el gol que anula. ¿Os acordáis del gol de Joao Félix en el descuento que pitan fuera de juego posicional de Serrán que le pasa la pelota tres metros por encima de la cabeza? O sea, un árbitro que nos ha virlado en este mismo campeonato cuatro puntos y están haciendo un vídeo de que perjudica al Real Madrid. Y siempre hacen lo mismo, es decir, ponen las jugadas en las que se han equivocado los árbitros con el Madrid, bueno, algunas de ellas ni siquiera se han equivocado. Son jugadas claramente manipuladas o son jugadas que ellos dicen, dicen que se han equivocado, pero que tú las ves y dices, coño, pues si está bien pitado, ¿no? Pero bueno, como ellos tienen su propio reglamento desde 1902, pues nada, pues ellos se lo creen y ya está, y su borregada, pues están contentos haciendo palmas con las orejas. Pero es tremendo, o sea, de todos los árbitros. Además, claro, se olvidan que esos mismos árbitros han cometido muchísimos más errores a favor del Real Madrid. Esos no los ponen. ¿Se puede tener menos vergüenza? Bueno, es que esta gente no la conocen. ¿Qué manera de influenciar en los árbitros? ¿Qué manera de generar odio? En fin, yo no sé cómo su propia afición no siente vergüenza ante lo que está pasando, ¿no? No sé cómo no protestan ante Florentino. Bueno, porque no se atreven a protestar, ¿no? Claro, está ahí el ser superior y todos ahí, sí, 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 solo le falta decir sí, buena. O sea, es tan lamentable el madridismo, es tan lamentable el Real Madrid y Televisión. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. ¿Y que ningún organismo haga nada? Señores, eso es denunciable. Se está intentando influir en los árbitros. Eso sí que es intentar influir en los árbitros. Y los árbitros, como son tan cagones, que están lógicamente al servicio blanco también, igual que las instituciones y los grandes altavoces, pues nada. Pues calladitos y a seguir tragando. Y ante la duda, a pitarles a favor. Y ante la duda, a pitar en contra al Barça. ¿Y ya está? ¿Para qué? Para que el Tito Flo esté contento, para que el madridismo esté contento. Y los 20 millones de madridistas que hicieron el siglo pasado con el nodo del Real Madrid estén contentos. Y los demás, ajo y agua. Y a poner la mejilla, que esto es España. Hombre, por favor. Por favor, ya está bien. Y que Tebas no haga nada, que la Federación Española no haga nada, que el Comité Técnico de Árbitros no haga nada. Eso sí es influir en los árbitros. ¡Qué cínicos! De verdad, es un asco competir en esta liga. Ojalá hubiera alguna opción de irse a competir a otra liga. Y vamos a ser los más felices del mundo, los barcelonistas. Me da igual, la francesa, la italiana, la alemana o la inglesa. O la holandesa. Pero, por favor. Estoy hasta las mismísimas pelotas de este asco de liga, donde todo está siempre al servicio del Real Madrid. Es una mierda competir así. Contra todo. Y contra todos. En fin, esperemos que el club pueda hacer, no sé, los despachos, algún tipo de protesta. El Barça también debe protestar por estas cosas. No hace falta que lo haga públicamente, pero que lo hagan los organismos competentes. Algo hay que hacer contra esta gente. Ya está bien. Es que si no, no merece la pena competir así. Es un asco esto. En fin, señores. Quiero saber vuestra opinión. Dejarla en los comentarios, como siempre. Un fuerte abrazo. Salud y Barça. Acordaros del me gusta. Chao, chao. 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 Gracias.